Vení, Luciano, cantemos el tema de esto. Vení. No hay jugador de fútbol, pero más que yo no. Luciano. ¡Puerto Libre! Agua turbia, agua clara, tu cariño puede ser, ya se nubla, ya se aclara, no sé qué hacer. Ya se enciende, ya se apaga, esa chispa del querer, reña seca, reña verde. No quiero arrepentir, no sientes, te arrepientes, me hace mal tu indecisión. Eres tú que es fuerte libre, mi corazón. Mi indecisión, yo no voy a esconder amor, o te quedas o te vas, fue fuerte oído el corazón. Eres tú que es fuerte libre, mi corazón. Eres tú que es fuerte libre, mi corazón. Eres tú que es fuerte libre, mi corazón. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Ivá, Ivá! Agua turbia, agua clara, tu cariño puede ser, ya se nubla, ya se aclara, no sé qué hacer. Ya se enciende, ya se apaga, esa chispa del querer, reña seca, reña verde, yo quiero arrepentir. No consientes, te arrepientes, me hace mal tu indecisión. Eres tú que es fuerte libre, mi corazón. Me hace mal tu indecisión, yo no juegues con mi amor, o te quedas o te vas, fue fuerte oído el corazón. Eres tú que es fuerte libre, mi corazón. ¡Fuerte el abogado, señor Luciano! ¡Gracias, señor! ¡Me voy a salir la vida! Hay que ser... ¡Faudaz, si no, 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 saca adelante el país!